No, esta noche amor no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver entorno a mí Y entorno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Oh mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Oh mundo El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá La 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 la